¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy VisteCarno10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, estamos en la nueva temporada, ya ha salido el creativo, ha salido todo lo nuevo y hoy os vengo a enseñar pues eso, pues todo lo nuevo. El pase de temporada, lo que hay en la tienda, los mapas nuevos, la primera partida y todo está en este vídeo. Así que nada, si os mola este vídeo y queréis ver más cositas sobre la nueva temporada, pro tips y todos los mapas nuevos y cosas así, dejar un like en el vídeo, suscribiros al canal y si queréis verme jugar los mapas en directo, pues podéis venir por Twitch, así que podéis venir por aquí. En fin, nos vemos gente, adiós. Vale, ¿qué tenemos? Nueva temporada, progreso del pase, ojo, se viene. Vale, tenemos a Hello Kitty, tenemos Hello Kitty nivel 1, cuidado, alta como 5 manzanas, la tarjeta de visita de Hello Kitty, me encanta, me la voy a poner, locura, lo mejor del pase. Ok, tenemos esto, baile adorable. Perfecto. Ok, cinturón de jugador casual. Ah, vale, ok, perfecto. ¿Y por qué no hay un teclado y por qué hay un mando, tío? Están haciendo bullying a las personas que juegan con mando diciendo que son peores. Pues que sepáis Fall Guys que el teclado en Fall Guys es una mierda, es mejor el de estos, tío, el mando. Ya está, ya se lo he dicho, se lo he explicado. Vale, tenemos la paloma hecha píxeles. Madre mía, la paloma es la skin más grande que hay en el juego ahora mismo. O sea, ¿qué coño es esto? Es enorme, tú. Tiene aluviones, cara de ácido, más elogios. Profesional de la ocarina. Vale, ok. Perfecto, cinta electrovioleta. Vale, está guapa, la verdad, mola. Portátil, equipo retro. Uh, está guapa la skin. Oh, ese movimiento y todo, mola. Me gusta, me gusta, me gusta la skin esta. Otros 100 aluviones, más elogios. Esto por aquí, ocaso. Game over. Bueno, sin más, este no me gusta mucho, este. Línea de corazón, aluvia poligonal. ¿Qué cojones? Si parece un, parece una skin en vez de una, parece un, una skin, no, un, un patrón de estos de que le pones encima al... Bueno, aunque la forma de la aluvia es como poligonal, ¿no? También, un poco, mira la cabeza. No sé, un poco rara esta skin, la verdad, pero vale. Otros 100 aluviones, vale. Esto de aquí, otros 100 aluviones, ya van 400. Moneda de maquinita, mola, está bien. Está guay, vale. Amiga linda, vale. Una amiga con el outfit de Hello Kitty. Otros 100, otros 100. Esto ya son 600, no puede valer 600 esto, pero si te están devolviendo el dinero que te gastas en el pase. No entiendo, pero sí. Vale, ¿esto qué es? Uy, está guapo, ¿eh? Mola, 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 mola. Está guay. ¿Qué coño? 200 aluviones. Estos son 800 aluviones ya. 800. Vale, aquí se termina. Tecno aluvia. Está guapa la skin esta también. Vale, son 800 aluviones. Aquí hay trozos de corona, la paloma de otro color, equipo fantasía, otro ordenador de otro color. Me estás diciendo que es así hasta los 200 niveles, tío. No puede ser, ¿no? Ciber aluvia. Esto, esto, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Aluvia en baja resolución. 120 niveles. ¿Son 3 fases de 120 niveles cada uno? Hostia, esto es muy loco, ¿no? ¿Y cuánto vale? Vale 600 aluviones. Desbloquea recompensa de nivel premium. Recompensa instantánea Hello Kitty. Juega para conseguir tecno aluvia y amiga linda. Avanza rápidamente 12 niveles. No quiero avanzar rápidamente porque quiero viciar y subir yo niveles. Renta bastante, ¿eh? Final del pase actual. 13 del 6. Dura un mes cada pase. ¡Qué guapo! Tenemos un mes para subir 120 niveles de pase. Esto está guapo, está guapo, está guapo. ¿Sabéis por qué está guapo? Porque nos van a obligar, para conseguir todos los niveles de todos los pases, nos van a obligar cada mes a jugar, ¿sabes? El mes que viene, o sea, el día 13, saldrá otro pase de 120 niveles más. Y el mes siguiente saldrá otro pase de 120 niveles más. Guau, me gusta, ¿eh? Voy a comprar lo que flipa. Lo pueden mantener, lo compramos. Supongo que desbloqueamos a Hello Kitty. A ver. ¡Olé! Mola, mola, mola. Hombre, es una putada, la verdad, porque justamente este mes y el siguiente estaréis petados de exámenes seguramente. Es final de curso, así que es un poco putada, la verdad, pero bueno. Bueno, tenemos a Hello Kitty. Nos pondremos la skin ahora y jugaremos con Hello Kitty 100%. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí no creo que haya cambiado nada. Vale, no ha cambiado nada en el pase este. Hay desafíos diarios y semanales. Vale. No hay desafíos de maratón. ¿Qué mierda? Los han quitado. No. Estaban guays los de maratón. ¿Qué más nos falta por ver? Vale, nos falta por ver. Esta skin de 4 euros. Vale, la voy a comprar. Ahora vuelvo. Ya grabaremos algún vídeo con la skin. Perfecto. Gracias a también un recibo a por correo electrónico. Muchas gracias. Si compráis aluviones, gente, utilízate el código KEROROVAL en la tienda. Que podéis poner mi código ahí en la tienda de Epic Games. Vale, esta skin comprada. Doraemon. 800 aluviones. Obviamente voy a comprarme a Doraemon, pero está clarísimo. Está clarísimo. Para mí Doraemon. ¿Qué más? 10 euros este punk. Pues también para mí. Me lo voy a comprar. Un segundo, eh. Un momento. Es que hacía mucho tiempo que no podía darle dinero a Fall Guys, gente. O sea, entendedme. Está bien aversivo. Perfecto, sí. Compra, compra. Muy bien. Más skins por aquí. Ya las utilizaremos. Y aquí abajo, ¿qué hay? Tenemos el gorro este. Lo compramos. Y esto también. ¡Hala! Ya está. Todo comprado. Ya no hay nada más. Ya está. Ya está. Ya hemos comprado todo lo que teníamos comprado. Vamos a ponernos primero la skin de Hello Kitty. Que es la skin del pase. Aquí está. Hello Kitty. ¿Es esto? Sí. Hello Kitty. Increíble skin. Es la mejor skin del juego. Lista de... ¡Oh! Lo que yo decía. Han sacado un modo de solo pruebas de creativo, tío. Y esto es... Son mapas de creativo que han hecho la gente. Vale. Estos son mapas de creativo que puedes jugarlo en solitario y consigues cada vez que te lo pasas cinco trozos de corona. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! O sea, qué guay, tío. Vamos a jugar primero esto. Vamos a jugar... Esto es show principal con solo mapas de creativo. Esto es tocho, este modo. Este modo... No sé cuántos mapas habrá o si se repetirán mucho, pero puede estar muy guapo esto, la verdad. ¿Cómo han creado ya un mapa? Los mapas esos que hay abajo son mapas que han creado ya gente que tenía el creativo desde antes. como yo. 2,3k partidas. Se ve las partidas que han jugado en este mapa a la derecha. ¡Qué hostia! ¿Se han jugado ya en este mapa 2.300 partidas, tío? Joder. Oye, qué guapo eso, ¿no? O sea, puedes ver la cantidad de personas que han jugado cada mapa. Eso mola mucho, la verdad. ¿Qué es esto? Bueno. Se viene fumado. Ok. Vale. Vale. Esto por aquí. No sé ni por dónde estoy. Creo que estoy yendo por el camino bueno, creo. ¡Hostia! Vale. Bien. Subimos por aquí. Bro, pero si... Voy volando. Voy primero, chat. Voy flying. Vale. ¡Madre mía! Voy volando, chat. Primero. Primera vez que juego este mapa, primero. Vamos. Sí, 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 sí. Se viene viciada. ¡Buah! Se viene un vicio a esto que flipas, tú. Ya ves. Con la de mapas que van a salir, ¿sabes? Pensad que ahora van a haber mapas infinitos en Fall Guys, tío. Cada día van a salir mapas nuevos. Qué guapos. ¿Sabéis lo que va a estar guapo? Ahora mismo el creativo está todavía muy verde, pero cuando pongan de objetos para poner en los mapas, rinocerontes, pingüinos para agarrar y puntuar, cosas así, va a estar guapo. Que tienen que poner todavía los típicos hexágonos de hexagonía. También tienen que ponerlos, seguramente. Los carriles estos que te dan velocidad. Imagínate un circuito de velocidad. No sé, puede estar guay. ¿Qué es esto? Vale, hay que ir por aquí en medio. Nos hemos caído todo. Tío, me pensaba que era una sombra eso. Ay, Dios. Esto es lo nuevo, por cierto. Esto de aquí. Tío, pensaba que era una maldita sombra, tío. Ay, está guapo este mapa, mola. ¿Esto hacia dónde hay que ir? Mierda. Bueno, pues nada, me voy para aquí, tío. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Oye, está guapo el mapa, eh. Es como muy psicodélico, tío. Vale. Esto por aquí. Mola mucho, tío. El mapa está guay. Vale. Pues, Gis. Perfecto. Tío, me está flipando jugar estos mapas en show principal. La verdad. Es increíble. Efectivamente, gente ha muerto el 360, ¿vale? La gente que era super tryhard con el 360 en Lily Leapers, por ejemplo, en el mapa de Lily. Esa gente ya no podrá hacer 360. Así que guay. ¿En serio? Sí, sí. El 360 ha muerto. Vale, siguiente partida. Gentle Gauntlet. ¿Os imagináis? Rollo, por algún casual, no creo que pase. Pero ¿os imagináis que de repente sale mi mapa para jugar? O sea, por la cara, ¿sabes? Por la cara sale mi mapa, ¿sabes? Sería guapo. Me quedaría loco, la verdad. O sea, lo dudo porque todos los mapas son de trabajadores de... O sea, son gente que trabajan epic, ¿sabes? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esta mierda? Ok, esto por aquí. ¡Qué guapo, tío! Todos corriendo ahí. De chill. Vale, bien. Ok. Joder. No, pensaba que iba a tardar más, la verdad, en subir eso. Vale. Vale. Qué guapo está esto, tío. Qué guapo. O sea, me mola mucho, tío. Es increíble, es increíble. Y que hayan puesto un modo solo de mapas de creativo es brutal. Es brutal, es brutal. Porque todo el rato vamos a estar jugando mapas nuevos. Aunque no sé si... Es que a lo mejor han puesto solo 20 o 30. Y claro, llegará un momento en el que se repitan a lo mejor los mapas, ¿sabes? El pase de temporada dura solo un mes y son 120 niveles. Y cada mes sale un pase nuevo de 120 niveles. Es una locura, tío. Eh, what? Eh, bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Me voy a perder, tío. Tengo que utilizar esto, sí o sí. Vale. Buena. Me cago en todo. No sé si clasifico, ¿eh? Ahora mismo. F, estoy muerto. Voy a ir por el lado. Yo creo que no paso, ¿eh? Uno menos por ahí. Se puede hacer atajos que flipas en este mapa, ya ves. No me la voy a jugar. Vale. Se puede pillar una de atajos en este mapa. Y la gente está muriendo mucho. Pasamos fácil. Ha pasado solo uno. Qué cerca. Ah, que hay que utilizar esto sí o sí para llegar. Hostia. Los altavoces son... raros de utilizar porque aunque no estés pisando el altavoz, aunque estés por el lado, también te afecta, ¿sabes? Como que tiene un rango de muy grande. No fácil utilizarlo, la verdad. No fácil, no fácil. Hay que pillarle el truco. Aunque me gusta mucho el concepto de los altavoces esos. O sea, me parece un objeto que... Un obstáculo que se puede utilizar de formas muy, muy guapas, la verdad. Va a haber que viciar para completar los pases, ¿sí? Y no solo eso, sino que va a tener que viciar todos los meses, ¿sabes? Antes, por ejemplo, tú te sacabas el nivel 200 del pase en un mes y los cinco meses siguientes ya decías, coño, si no tengo nada que hacer en el juego, ¿sabes? No hay nada. Bueno, esto es final, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, ahí ya nos hemos colado, la verdad. Nos hemos querido... Nos hemos querido pasar de listos, ahí. Vale. Buah, es que van súper adelante ya, tío. Va solo uno delante, es largo el... No te puedo creer. ¿No hay checkpoints? ¡Ah, que no hay checkpoints! Bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. A ver, si no hay checkpoints podemos ganar todavía. O sea, si se cae el tío de delante. ¡Me cago en todo! ¡Dios! Voy a perder, ¿eh? O sea, es imposible ya remontar. Esto por aquí. Bueno, a ver. Hay que tener en cuenta que la primera vez que se juegan los mapas son para testearlos. La segunda vez ya son para ganar. ¡Me cago en todo! Me cago en todo, tío. Putos resonadores de mierda. Ya está. Vale, la siguiente gente se gana ya. Esta era para calcular todo. Los altavoces joden mucho, ¿sí? A ver, la siguiente ya, sabiendo cómo es, ya está. Ya está. Esa era de práctica, exacto. Aparte, yo creo que tiene que haber un checkpoint delante porque la gente... O es muy fácil la siguiente parte o hay un checkpoint porque la gente no estaba respawneando abajo. No, 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 no. ¡Gracias!